hola cómo están sean bienvenidas a este canal de puntillas rubí en esta ocasión te vengo a enseñar en cómo realizar el paso a paso de esta linda puntilla esta puntilla es a petición de la compañera chris quintanar aquí está el resultado de nuestra puntilla de ratoncitos para ella vamos a trabajar con hilo cristal en el tono que nosotras deseamos aplicar nuestra puntilla también nuestro gancho del número 6 y también nuestra tela donde aplicar nuestra muestra antes de iniciar con el paso a paso no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se puedan perder ningún vídeo tutorial vayamos al paso a paso muy bien pues para ella vamos a iniciar trabajando una dos tres cadenas realizamos medio punto hacia nuestra tela nuevamente tres cadenas para una segunda casita de esta manera enseguida vamos a realizar tres medios puntos seguidos y con el primero vamos a tener un total de cuatro medios puntos 3 y cuatro medios puntos así vamos a trabajar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenas fijamos con medio punto dejando el espacio necesario así de esta manera enseguida vamos a subir con tres cadenas giramos nuestra puntilla estas tres cadenas cuentan como un primer macizo y sobre las cadenas vamos a realizar siete macizos más entonces con las tres cadenas que subimos tendremos un total de ocho macizos bien pues ya tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho macizos enseguida volvemos a trabajar un macizo sobre cada medio punto de abajo así vamos a ir avanzando y con los ocho macizos y con los ocho macizos anteriores tendremos un total de doce macizos así de esta manera doce macizos vamos a trabajar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cadenas esta última cadena vamos a fijarlo con medio punto en este primer medio punto donde iniciamos giramos nuestra puntilla lazamos y sobre las diez cadenas vamos a realizar doce medios puntos ya teniendo realizadas nuestros doce medios puntos nos deslizamos al macizo al macizo de abajo subimos con tres cadenas lazamos y aquí vamos a trabajar cuatro macizos juntos y vamos dos tres y cuatro así de esta manera cerramos los cuatro macizos así enseguida lazamos y ahora vamos a trabajar un macizo sobre macizo estos macizos se van a trabajar normales y así vamos a ir avanzando hasta llegar al último macizo ya estando realizada lo que es esta vuelta en este último macizo subimos con tres cadenas lazamos y aquí mismo realizamos un macizo de esta manera así subimos con tres cadenas aquí mismo realizamos un macizo bajamos con una dos tres cadenas y medio punto más aquí mismo y esta es la parte de la orejita de nuestro ratoncito nuevamente subimos con tres cadenas realizamos un macizo bajamos con una dos tres cadenas medio punto nuevamente aquí ya tenemos lo que son las dos orejitas ahora vamos a trabajar tres cadenas para subir lazamos y realizamos un macizo sobre esta parte nuevamente tres cadenas tres cadenas para realizar un piquito aquí en esta parte nuevamente lanzamos y ahora vamos a trabajar seis macizos más y con estos dos anteriores tendremos un total de ocho macizos ya teniendo realizadas los ocho macizos vamos a fijar en esta parte con medio punto así bajamos con tres cadenas y nos deslizamos con medio punto de esta manera aquí ya tenemos nuestro primer ratoncito ahora vamos a trabajar cuatro casitas de separación para realizar el siguiente motivo ya teniendo realizadas las cuatro casitas una, dos, tres y cuatro enseguida aquí volvemos a realizar tres medios puntos más y con el anterior tendremos un total de cuatro medios puntos nuevamente trabajamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas fijamos con medio punto dejando el espacio necesario estando en este medio punto volvemos a subir con tres cadenas giramos nuestra puntilla y volvemos a realizar el mismo procedimiento de los doce macizos ya teniendo realizadas nuestros doce macizos nuevamente volvemos a trabajar diez cadenas vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas contamos una, dos casitas en este medio punto fijamos con medio punto dejando dos casitas de separación aquí vamos a girar nuestra puntilla de esta manera de esta manera así enseguida vamos a realizar cuatro medios puntos de una lazada llevamos uno, dos, tres y cuatro este medio punto vamos a fijarlo con el motivo anterior aquí sobre las tres cadenas del piquito del motivo anterior de esta manera queda unido ambos motivos y enseguida volvemos a realizar los motivos, los medios puntuales ya teniendo realizada el último medio punto nos deslizamos al macizo de abajo subimos con tres cadenas y volvemos a repetir el procedimiento de tal y como realizamos este primer motivo de esta manera vamos a ir avanzando sobre nuestra puntilla muy bien pues aquí les muestro el resultado final de nuestra puntilla de ratoncitos como pudimos ver fue una puntilla súper sencilla y fácil de realizarla ya que hermosa se ve bien pues si les gustó este vídeo tutorial no olviden darle me gusta comentar y compartir y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo